En esta oportunidad, Puchulu Propiedades nos ofrece un amplio departamento de dos ambientes a una cuadra del Centro Comercial Güemes. Posee un amplio living comedor a la calle con gran ventanal, balcón y vista al mar. Este edificio cuenta con toda la obra de gas terminada. Al contrafrente, tiene un dormitorio de generosas dimensiones con placard y calefacción por tiro balanceado. Baño completo con bañadera parcialmente reciclado. La cocina es cómoda y cuenta con un lavadero cubierto, el cual nos permite poner lavarropas. Su valor, 71.000 dólares. Auspicio este segmento Puchulu Propiedades. Comuníquese al 473-7801.